¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, Talent para que sea más fácil comunicarnos por redes sociales y todo esto Y bien el día de hoy tenemos que hablar de muchas cosas nuevas, no sin antes pedirte que hagas el tambor con el botón de like En serio, haz como el tambor, en serio, ponte ahí a pico y pala que de verdad, no sé qué pasa, se buguea a Youtube, a mí me ayuda un huevo Y somos todos felices porque no te cuesta trabajo y te lo pasas bien golpeando el botón de like como un gorila, ¿vale? Dicho esto, come plátanos, en fin gente, hoy en serio, hoy en serio, hoy tenemos que hablar de un huevo de cosas, en la descripción tienes mi juego, ¿vale? Si quieres competir con amigos en el modo arcade, subiendo niveles y decir yo soy mejor que tú porque tengo más timing y sé pegarle al bloque cuando se rompe Para hacer la torre más alta y es espectacular, ¿vale? Porque además hay frases gratis para ti y te lo gozas y lo compartes en redes sociales con las frases, ¿vale? Es la gracia, para hacerte el guay, el chulo, ligar más y ser más feliz y tener mejores amigos, ¿vale? En fin, vámonos, serio, serio, uy, pantalla negra, me he equivocado de escena, no pasa nada, está todo correcto En fin, hay muchas cosas, ¿vale? Vamos a empezar por las principales Han actualizado listas de jugar en plan partidas y demás en Call of Duty Warzone y Call of Duty Call Wars como el buen jueves que es, ¿vale? Me he pegado cuatro horas y media haciendo una aplicación y me ha quedado regular, pero bueno, esta pala ha probado, ¿a que sí? Vámonos para allá Aplicación en Android, por cierto, para móvil En fin, tareas de clase, gente Yo entre dato y dato te cueldo un poco de información de mi vida pues porque creo que te es interesante, ¿a que sí? Te es interesante mi vida Por eso estás aquí, básicamente, no estás aquí para ver un gameplay, estás aquí para escucharme a mí, ¿no? Pues bueno, como está para eso, vamos a hablar de lo siguiente En Warzone ya está disponible las Tracer Pack Roach y la Anime Assassin Increíble, este está espectacular, este está guapísimo, ¿vale? Mis 10 en mis credenciales al creador de esto, está guapo, está fino, está bien Algunos dirían que es un, no sé, un aspecto un poco chungo, en plan un naranja cobre extraño y un rosa guapo Pero está guapo, está guapo, las cosas como son, a mí me mola, ¿vale? Me congratula mucho su existencia En fin, este es mi preferido, ¿vale? De los dos que hay ¿Por qué? Pues porque tiene las balas rojas y eso siempre mola, ¿no? En plan, ya que estás a punto de zumbarte a alguien a larga distancia, que te vea venir, ¿no? Que lo escucha, lo perciba y diga, balas rojas, uy, qué guay, ¿sabes? Qué sensación más agradable, ¿no? Cuando te zumban balas rojas Pues eso es lo que te permite hacer esto ¿Las armas te pueden gustar más o menos? Sí Pero lo importante son las balas rojas, ¿vale? En fin, gente, bastante curioso cuanto menos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar Queda una semana, el jueves de la semana que viene Saldrá el nuevo mapa Fear Vice Z de Zombies, ¿vale? No de zurdo, ni movidas por el estilo Z de Zombies, ¿vale? Por si no te ha quedado claro En definitiva, ¿qué tenemos? Pues tenemos un mapa guapo, del cual tenemos un vídeo Que lo vamos a ver ahora, espero que no tenga copyright ¿Eh? YouTube, un abrazo muy fuerte Y esto mola, esto está fino, esto está guapo, esto está elegante ¿De acuerdo? Se deja querer y se deja ver Vas a verlo ahora El caso, tenemos aquí estos aparentes muchachos, ¿no? Una muchacha ahí como con dos caras, ¿no? Un poco, no sé, un poco epiléptica, mística Rollo, ¡eh! Bro, acaba de sonar algo, ¿qué me estás contando? Ay, Dios mío, acaba... Ay, 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 ay Ojo, ojo, voy a silenciar por ahí páginas extrañas Es que, de verdad, sí que esto está grabado así Improvisado En definitiva, gente, bastante guapo Bastante considerable Mola Vamos a continuar viendo cosas, ¿de acuerdo? Y es que pasamos a una movida Que a mí personalmente me mola, ¿vale? No sé, a vosotros quizás os haga gracia Incluso trolear un poco con esto, ¿vale? Y es que van a meter en YouTube La opción de sacar clips, ¿vale? Clips de vídeos y de streamings La gracia Si hago el parguela en algún momento En concreto Vas a poder sacar un clip Y guardarlo para compartirlo en redes sociales O para reírte de mí Y de ti mismo O de quien quieras Lo que te apetezca Si te mola algo Sacas clip Y lo guardas para ti para siempre, ¿vale? Estará disponible en la versión de escritorio PC O en Android Y en iOS Para la gente de pasta De iPhone En el futuro, ¿vale? Con lo cual Esto está guapo Más que nada Por si hago un vídeo Enseñándote un tutorial De hacer algo súper importante Que tú digas Esto Este paso de aquí Esto está genial, ¿vale? Lo guardo para mí Y te lo guardas para ti, básicamente Por, yo que sé En plan La configuración de sonido O la configuración de De visión De efectos Yo que sé, tío Algún glitch Algún truco que te enseñe Pues te guardas el clip, ¿vale? Y ahora ya sí, gente Nos metemos ¡Ah! ¿What? Madre, 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 madre El audio, bro ¿Qué me estás contando? Ay, Dios mío, papu Se ve fatal, ¿vale? Twitter es lo que tiene Los primeros instantes Los primeros segundos del vídeo Se ve horrible Se ve horrible Las cosas como son Pero después mejora con el tiempo Pero como es muy corto el clip No podemos sacar muchas chichas De lo que nuestros ojos ven En este momento ¿De acuerdo? Con lo cual Lo que sí que te puedo decir Es que, bueno Aparece este arma Está guapo Tiene muchos cables, ¿no? Es como el especial o algo, ¿no? Tiene como un lanzapepos Y ese pepo Realmente es Como una especie De nebulosa Torbellino rosa Con lo cual a mí Me da la sensación De que es un efecto O mejora de campo Nueva, ¿vale? Tenemos un interruptor Ahí veis lo que hace el interruptor Se lo ha quitado O lo ha desactivado O lo ha activado No lo sé El caso Como veis ahora Digamos que tiene dos posiciones Tiene el lanzapepo Que es el pepo que hemos visto Y ahora este Bueno, esto no sería el lanzapepo Esto sería el otro modo ¿Vale? El modo ráfaga Por así decirlo No es el modo normal Y ese sería el pepo ¿Vale? El pepo El pepo Lo gordo En definitiva, gente Según parece ¿Vale? Según parece Te lo da la caja ¿Vale? Con lo cual Como arma especial especial Que te tienes que construir Con un easter egg y demás No es ¿Vale? Pero bueno Mola el hecho De que te dé la opción De probar algo Súper distinto Súper nuevo Tirando de la caja Porque si te digo la verdad En el mapa de ahora De Dice Machine No sientes la necesidad De tirar de la caja Porque desde el principio Ya empiezas con una arma chetada Que tú te has colocado En tu clase ¿Vale? Con lo cual está bien Que metan cosas Que solamente estén en la caja Para incentivarte A usar la caja Quemar la caja Esa típica acción De dependo de la suerte Ay papá Tengo que ahorrar puntos Para mejorar un arma De la caja Y poder hacer rondas Necesito la raiga Necesito una RPD Necesito un algo Y en definitiva Son movidas que Con la tontería Esta de meterte En partida Con tu clase elegida No vives ¿Vale? No estás viviendo La experiencia de zombies Pues como ha sido Todos los años ¿Vale? En plan clásica En definitiva Que mola Que metan cositas En la caja Para que por huevo Estaban que tirar de la caja Para conseguir algo Como actualmente pasa Con la raiga ¿Vale? Hay más cosas ¿Vale? Hay más cosas Os he comentado Al principio del vídeo De acuerdo Que han actualizado Un poco La lista De jugar ¿Vale? Y es que han metido El hecho De que Puedas Comprar A tus compañeros En el modo battle royale Yo que sé Yo que sé Una cosa muy rara ¿Vale? ¿Vale? Esto fue El modo clásico De cuando sacaron El mapa Por primera vez ¿De acuerdo? Súper divertido Súper adictivo Y súper fino Es que está genial ¿Vale? En definitiva Más cambios Para el multijugador De Black Ops Cold War January 28 Playlist Update ¿Vale? Han dejado Todavía El modo De francotiradores Cosa que está Muy fina Yo estoy subiendo La LW3 Y seguramente También el Pelinton Y todo ¿Vale? Pues estoy jugando Mucho con lo de los francos Me mola Me congratula Me hace feliz ¿Vale? Soy mejor persona Por ello No lo dudes 100% Y además Han metido El modo De raid Y crossroad Y bueno Pues mola Yo que sé Si te mola raid Pues los han mantenido ¿Vale? En definitiva Han puesto Sanatorium 24-7 El mapa nuevo El tocho El grande El que decimos Que es parte Del mapa nuevo De Warzone Incluido Nuevo 24-7 ¿Vale? Y por lo pronto No preocuparse Nuketown El faceoff Y el prop hunt Siguen disponibles El caza Ah En la que te disfrazas De muñecos Y de cosas ¿Vale? Y ese El caza El caza 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 las proporciones Tío Es que no sé Cómo decirlo en español ¿Vale? El cara a cara En los duelos El mítico El tiroteo Y Nuketown Pues siguen ahí Vivos ¿Vale? Por si acaso Te ha pegado Un amago de infarto O lo que sea No te preocupes ¿Vale? Nuketown sigue ahí Para que puedas Seguir farmeando puntos Subiendo pases de batalla Todo ¿Vale? Nuketown sigue ahí Es en plan Pagas por el juego Y en Nuketown Te fulles el pase de batalla Lo que tú quieras Porque eso está dopado ¿Vale? Porque es un mapa súper rápido Ganas muchos puntos Sigue ahí ¿Vale? Por ahora No rayarse En definitiva Gente Más movidas Van a meter nuevos mapas En el modo de caza A la prop ¿Vale? El de Yo qué sé tío El carnaval Tío Yo qué sé Cambias ahí con un montón de disfraces ¿Vale? Nuevos mapas para eso Nuevos mapas express No sé Express multiplayer map No sé si es un mapa Que se llama express Ahora mismo Me deja súper fuera de juego ¿Vale? Pero en definitiva Multiplayer express No sé Y eso sí Van a meter un modo Endurecimiento De 40 jugadores ¿Vale? Que llegaría el 4 de febrero Con lo cual Hasta la semana que viene Que tengamos el mapa Nuevo de zombies y tal Pues vamos a tener Estas movidas ¿Vale? Y bueno Pues yo qué sé Que van a meter ahí Un modo de 40 jugadores Y tal ¿Vale? Un mini warzone En el mapa de sanatorium Me imagino Un mapa grande Pero bueno Ahora ya sí gente Tenemos El trailer De Firebase ¿De acuerdo? ¡Ojo! Abramos los ojos ¿De acuerdo? Tenemos aquí estos muchachos Esta es la perla del vídeo ¿De acuerdo? Tenemos aquí un poquito De tensión Sé que la música Está sonando de fondo No rayarse Pero es que Para escuchar Lo que están diciendo Que me salta el copyright Mejor nos estamos quietos ¿Vale? Es como un muchacho Un soldado Que le entra por detrás A otro Ok Súper creepy Me ha dado un poco de miedo Se abre un portal Al más allá Y sale como un ente Porque el tío Se ha asustado Al ver eso Es como que Ha sonado ahí algo No lo habéis escuchado Porque está la música Pero por si acaso Dejo la música ¿Vale? Y os lo cuento Ha sonado como Una cosa muy turbia Que es como que salía De Del agujero ese Bro Del agujero ese Bro No sé Están como viniendo Los zombies ¿O qué? Como que Como que se teletransportan ¿No? ¿O qué? Ok ¿Dónde move? Se están moviendo Vale Ahí aparece uno de los bosses Me imagino que será El zombie élite De toda la vida No te rayes Con los zombies élite ¿Vale? Estos contarán Como zombie élite Me refiero Para los desafíos Y tal No rayarse ¿Ok? Seguimos por aquí El mapa es grande O eso me da a mí La sensación También te digo Que se ve un poco extraño ¿Vale? Como que estaba pensado Un poco para móvil o algo No sé Se ve extraño Pero No sé Será el vídeo Será el vídeo Pero me da a mí La sensación De que 10 machine Está demasiado guapo Ha atravesado El bicho ese Ojo me encanta Maravilloso Estarán por aquí Más bichos gordos ¿Vale? Ok ¡Oi va! Ese es bueno Bro O sea es malo Porque te hace daño Pero me refiero Que es bueno Porque es gigante Bro Ese es Eso es un boss Ojo ahí Pire base Z Parece el anuncio De un juego de móvil Las cosas como son Pero bueno Vamos por partes Y lo que me toca ahora Es irme Básicamente Hasta mañana Lo comentaremos Más adelante Yo que sé Aún falta una semana Para que salga esto ¿Vale? Un abrazo muy fuerte Me quito el sombrero Y tú revientas el botón de like Porque me hace falta Y me mola ¿Vale? Es gratis para ti En serio Dale muchas veces Como que peta bro No lo entiendo Pero bueno Tienen mi juego ahí abajo En la descripción Un abrazo muy fuerte Campeones Nos vemos